Música Que loco mi gente de Youtube, esta es nuestra humilde acción del capítulo 934 de One Piece Capítulo que la verdad no se que esperar Nos habíamos quedado que a Komurasaki y a Kyochiro le di un super machetazo Y el pobre Chobung ahí estaba sufriendo porque el quería darle el Chaka Chaka antes de matarla El no quería que la mataran, el quería que ella se disculpara pero no ella es demasiado orgullosa En fin, tengo un 99% confiado en que ella está viva O sea wey, esto es guapo y aquí nadie se muere Obviamente esa tipa está viva en el 99% de probabilidades Así que realmente no se que esperar Creo que lo muy igual a escaparon los que estaban ahí Brugnam, Robin, la niñita esa que no paraba de reírse como una bendita loca Espero que os explique porque se ríe como una bendita loca Pero no tengo más nada que comentar Quiero que se enfoquen más en Luffy, en Zoro, en lo que va a pasar con esta gente Están como dando muchas vueltas en esos 9 días Y esos 9 días se pueden convertirlo en Amecusei 5 minutos de Bokui Yo no quiero que pase eso Quiero que vayamos al punto a guerra con Kaido, machetazo A Zoro con Kyochiro así Y en piquicidad Y no tengo más nada que agregar Vamos allá Ahora sí, empezamos con el capítulo 934 de One Piece Primero la portadita del Sky Luego la portada del capítulo tenemos a Usupa ahí Con una sabecita bien bonita El capítulo se llama Yogoro de la flor Que chingados es eso Pero bueno, portada sin importancia Vamos arriba Creo que ese es el barco de Manzi Parece un chocolate País de Wano Las orillas del mar Estamos en problemas Pero en todas las cosas que pudieron haber pasado O sea, se salvaron todo el mundo Mínimo yo creí que todo el mundo había tragado agua Pero no Es la gorda que está perdida sola Pero qué clase de hijo de comandante son estos Que no salvan a su gorda No, qué decepción Se salvan todito Menos la gorda La que deben salvar La que deben tener pendiente Su comandante Su jefa Su rey pirata Mamá no tuvo que caerse del barco Al subir de la cascada Con quien patrullando desde el cielo No hay forma de que podamos tomar nuevamente ese camino Tuvimos mucha suerte de que nuestro barco No se volcara No podemos hacer algo En lugar de solo estar sentados Ey manín Pero ¿Cómo que le Que mínimo es más poderoso que ello? Porque el peróspero Eso produce su dulce caramelo Subir la cascada No sé qué carajo Y empezar a tener una pelea con Kim Pero No sé Pues le tendrá miedo Que no hacen nada Eso güey De sesión con esa tripulación La Ibercard de mamá sigue intacta Entonces ella debe seguir viva También tuvimos suerte Con eso Sí Que la gorda La agua nada mal que la mata Es un usuario de la fruta Y cayó al mar No cree que sea probable Que alguno de los enemigos La saque Y la tome como prisionera ¿Qué? ¿Por qué? Bueno Incluso si es arrastrada A la orilla Seguimos En territorio enemigo Así que cualquier forma Sería capturada Bueno no está capturada Está como Bad friend De Tony Tony Chopper Señores Aunque estos dos Alguna vez formaron Parte de la misma tripulación Ahora son Yonkona A quien le encantaría Ver morir al otro Uff Que bueno que hagan énfasis Que Big Bang y Kaido Tuvieron en la misma tripulación Clase de tripulación De super mega monstruos Y perjodidamente rotos Son estos Big Bang y Kaido En una misma tripulación O sea Debe ser la mejor tripulación De la puta vida Debió ser esa Estoy seguro De que al aprovechar Cualquier oportunidad Para poderle Quitar la vida Se sucedería Entonces los piratas De mi mamá Pasarían llamarse Los piratas De peros Pero no Con razón Yo vi un meme En facebook Que decía Los piratas De peros Pero yo Y este chiste ¿De dónde lo sacan? De aquí Por dios Claro que no van a ser Los piratas Pero espero Oye espera un momento Hermano Pero si necesitáramos Un nuevo capitán Debería ser Katakuri Bueno Obvio El orden de nacimiento Triunfa sobre todos Pero Como él es más viejo A él le toca Según él Deja de hablar Estupideces Algo de ti Podería ser decidido Por las capacidades De cada uno Chicos Dejen de hablar Mamá como si ella estuviera muerta No tengo la mamita Lo que regalar con nosotros La lógica En común En este tipo de situaciones No aplica Con mamas Y idiotas Purorín Pueblo amigas Es el pueblo De lo que se ríen O de lo que pasan hambre Una mujer llamada Big Man Está contigo Si Es de las teras Súper fuerte Es de un momento Como fue Que un simple paseo Por la playa Se convirtió En una brigada Para ir al infernal Udón Vuelve de inmediato Estamos de darle Están usando Los caracolófonos Eso es un nuevo caracolófono ¿Qué tiene esta gente? El señor También está contigo Me pidió que lo vigilaran Maestro No se preocupe Yo soy una kunohichi La protegeré No sé qué chingados Ey Estos son unos nuevos teléfonos Estos son celulares Mierda En One Piece Se incorporaron Los celulares Pero mira esa Mira esa grasa Mira que clase De nueva tecnología Innovadora Órale Cuando te conviertan En una kunohichi Ni siquiera tiene La fuerza de mi Hombre Medio hombre Ahora vuelve Ahora mismo Está madre Curica Curicamo Otro pueblito En su momento Dijiste que su nombre Es Pigmon Siento como si antes Hubiera escuchado Ese nombre O ella Es muy importante No te preocupes Cocotiburón Cocodrilo Tiburón Lo obligaste Lo obligaste A portarte bien Después de golpear Dos veces Le das miedo Oh baby El codrilo Tiene miedo El tiburón Cocodrilo Esa gente Puebla O coven No dio nada Comida Para tener Nuestro Pero está bien Porque fueron Muy amables Conmigo Ve que La gorda Buena gente Ya lo que Como gorda Y trató Nada Fueron amables Incluso A ver quién soy Bueno Quiera yo Sé quién soy El sombrero De que no han dicho Una sola palabra Acaso Tiene También Se Perdió Su recuerdo El sombrero El sombrero Espero que Udon Este muy No este muy lejos Estoy hambrienta No me muere Ay se quiere comer Al pobre Choppercito Sobre eso Lido Udon Está bastante lejos Aquí hay un mapa Del país De Uano Ok Un mapita De Uano Nosotros salimos De Kuri Que está por aquí Y vamos a Udon Algo curioso Que acabo de ver Es que el monte Fuji Este en Uano Sé que muchos No sabrán Lo que es Pero lo que son Conocer un poquito De Japón Saben que el monte Fuji Un monte muy famoso De Japón Y Oda lo metió aquí Espero que tenga Algún tipo de importancia Aunque lo veamos En el futuro Aquí me seguimos Con mi mano Un gran río Divide a Uano En seis regiones Y este clima Es diferente En casa El clima es diferente Vaya ojo Tenemos que cruzar Por este río Eso es bastante lejos Déjame mirar La gorda está como Yo no me voy a matar Yo te voy a comer A ti Chopper En serio No me voy a esto Verdad mamo Estar en el centro De la batalla No debo jugar Mira el mamo No suke Dique practicando Sus técnicas Su poder Señor Momorosuke ¿Dónde aprendió ese grito? Los de los forasteros Gritaban cuando Praticaban Entrenamiento Con espada Zorro Juro que me lo enseñó Me dijo que Una manera de fortalecer Mi corazón Cuando Mi coraje Vas Órale El zorro le enseñó A gritar a Momorosuke Como sea No vuelvas a usar Esa palabra Porque Puedes hacer Su nueva coincidencia Pero en el antiguo dialecto De curia Había un grito Como ese Usar una palabra Como esa No es conveniente Si en alguien Como usted Señor Momorosuke En el antiguo dialecto No me van a decir Ahora que solo Sabe un dialecto Viejísimo De casa El país De guano Ringo El cementerio Del norte La capital Es un caos Eso estuvo cerca Aquí tenemos El grupito De Nami Brook La ninja Esa más hermosa Del mundo Es normal Que alguien Tan hermosa Se acorta Que samurai Tan espantoso Supongo que Ustedes No conocen La historia De Kyochiro De Kyochiro Hace 20 años Y lo yakusa famoso De Wano Antes de que Kyochiro Se hiciera cargo De Kyochiro De la flor Que nombre tan elegante Espero que hayamos Toda la decisión Tomada la decisión Correcta Dejar Otoko En el distrito Del placer Estoy poco preocupado Por ella Tiene por qué estarlo El Chobun Está puño Otoko Me imagino Que es la que se rima Que el diablo Él no se molestaría En querer Atrebar A una niña Cierto Vamos a ir a la casa De baño Si pasamos A la camina Está muy agotado Nami Siempre se quiere Dar un baño En lugares peligrosos Lo metupide Que yo he visto En la historia De Wampi Nami Bañarse En la isla De los zombies Ella sabe Que hay un montón De zombies De criaturas Y se baña Por dios Yo me quedo sucio Hasta que yo salga De ahí Si hacemos eso Tendremos que ir Frenando a Orochi Y controla Al agua dulce Y caliente No relaja Él controla A la gente De la capital De la zona Por el medio De la necesidad Es más fácil Es verdad Deberíamos Descansar un poco Estoy un poco molesta Por la poca información Que pude obtener Pobre Robin Solo puedo averiguar Que ahora Se despertará Orochi El día de nuestra batalla Junto con la ofrenda Que se transportará A Onigashima En la profesión Del Chobu Además de cuando sucederá El banquete Así como la comida Favorita De Kaido De Kaido Y el serango De su subordinado Junto con su fuerza militar Y cantidad de armas Que posee Bárbara Así esta vez No pudimos obtener una copia Mientras estaba En mi forma Fantasma Lo vi en el sótano Protegido por una puerta Sólida Como una roca La habitación era extraña Con figuras de madera Alineada de su interior Podría ser A ver Muñecas Cokeche Que será Muñecas Cokeche Hay que buscarlo en Google Como esperaba Del El rat Debe estar En Onigashima Ojo Como sea Vamos a la casa del baño Tú no puedes venir Destacas demasiado Obvio Brook No puede ir Volvemos a la capital De la flor Eso me encojone Guampi Voy Cambian de lado Y pa' allí Y pa' allá Y pa' acá Pa' acá Oda Concéntrate Por lo menos En dos laditos En un capítulo No en cinco Capital de la flor La Daku Murasaki La Dammu La Iyuku Murasaki Está muerta El país de Wano Muerta Por favor Noventa y nueve Que no está muerta Noventa y nueve Por ciento de probabilidad Calla de idiota Es la familia Cochino Si te oye entonces Voy a hablar Del incidente Sobre natural De pronto El sonido De un trueno Me despertó De oportunidad De ver Esa cara Sanji está llorando Ahora volvemos Al pueblo Ibizu Ese pinche Oda Cambia y cambia Oda Concéntrate Con un ladito Por Dios Oye No tenía ni que Volver para el pueblo Eso es desperdicio De viñeta Mostrarnos a gente Sufriendo por Komurasaki Me importa A mí Que haya gente Sufriendo Por Komurasaki Estamos Noventa y nueve Noventa y nueve Seguro Que no se murió Sanji llorando De Komurasaki Uy Yo quería un besito Algo Aunque nunca me dan nada Excepto por pudín Pero yo no lo recuerdo Que está Porque está llorando Solo la viste una vez Exacto Solo la viste una vez Oh Sanji Laos Sanji Usufran La muerte de una hermosa mujer Es una pérdida Para todo el mundo Parece que su funeral Será mañana No puede ser más delicioso O Robin Y los demás Están allí Cuando eso sucedió Que estupidez es esta Para que No, no, no El funeral va a ser mañana Para que no presentaron A este personaje Que se creía Que era el final De los finales La puta ama Diosa suprema Que tenía Todo el mundo Babeando Tipo Boa Han Pa' que la maten De un machetazo Sin haber hecho nada En su puta vida Eso no me cuadra Eso está 99 de viva Aquí tu sub Con los nuevos caracolófonos Los nuevos teléfonos Del futuro Oh my God Esperemos que algún día Inventen algo así Aquí en la vida real ¿Cómo te refieres Al Smil? Eso es la alternativa Que ocupan En el país de Guano Para reemplazar Al Dende Oh my God El Smil Eso es como El Smartphone Casi Nada más falta Que tenga pantalla Táctil Esta madre Ok Ahí está Sanji Con su número 3 que no se le despega No se le despega Teoría que yo acerté Por cierto Hay un video En el canal Yo sabía Que se iba a volver Invisible Tenía como Toda la lógica Del mundo Baño de mujeres Torado El periódico Dice algo Sobre la situación De Luffy Apuesto que ya Perdió la paciencia Escapó por su propia Cuenta Tal vez tenga Adón Quiero reunirme pronto Con él No hice nada Muy llaro Pero veo Hay ustedes Kit Se quedan sorprendidos Me sorprende mucho Que yo creo Que Luffy Va a escapar De una prisión De caído Así como así Aunque la prisión No es como Que tenga mucha Vigilancia Yo siento Que Luffy Podría escapar Y ahí Hay pilas De subordinados Pendejos Ahí cuidándolo Creía que lo iban a tener En una situación Como más Humillante Pero no Luffy Ya está recuperando Así comiendo Que hay baño De mujeres Así que Él también Está en el país Bueno Hawking Su compañero Donde está en la alianza Si que tiene sentido Que él también Es del país Pero cuando Tiene la misma posición Aquí dice Que escapó De prisión ¿Qué escapó De prisión? O te Confundiendo A la gente Como sea Sabes Donde puede Encontrar La casa De la niña Acerca Tu mente Ha estado Sánchez Tiene toda La viñeta Como pensando En baño De mujeres Quiere ir a probar A practicar Con su nuevo traje Este es el final Este güey País de guano Domina de prisionero Y usted Esquí Ha escapado Si alguno De ustedes No tiene Bueno Un paso al frente Kida escapó Primero que Luffy Luffy Qué vergüenza Es esta Pero supo Seguro que no Lo pensó bien Mientras escapaba Aún estaba usando Las esposas Cairosec No lo ayuda A ser Verdad Después de todo Hablaba mucho Contigo Cuando lo atrapemos Será sometido A un castigo Más severo Su muerte Está casi confirmada Que idiota Guardian Jifter Alpaca man Otro güey Super mega Hiper Recontra Ridículo Algo que me No sé si es un fallo En el dibujo De Oda Pero esos pies De Luffy Están muy extraños Digo Oda tiene asistente Así que quizá No lo dibujó Pero esos pies De Luffy Están como que Si fueran unos zapatos Una media O algo No sé Se ven extraños Así que va boceando Este tigre Habla Botando Un aval Se va Mira Taluf Le dice Que es un asqueroso Te está hablando Te está celebrando Te recuerdo Los castigos La primera Cortaremos tu brazo Y tus piernas Eran cortadas Si lo haces nuevamente Te mueres De una vez Que es un asqueroso Este es quien es Que llegó Por favor Deja de pisar Mi hija Fío Mierda Están pisoteando Al viejito Que ayudó Luffy No puedo tratar De dejar que traen Ayer a la noche Este es el anciano Solo permite Comer a aquello Lo que trabaja Tiene aso Si ya no puede trabajar Entonces muere de hambre Como Un verdadero hombre Lo haría Personaje Super patético Que Luffy Debe darle Una pecosa Que dejen de joder Oye tu anciano Tu no eres capaz De trabajar tanto Así que por qué No tienes Porque tienes Tantos boletos Para el intercambio De comida El anciano comiendo Ahí ¿Por qué demonios Estás comiendo? Anciano No tiene derecho A comer Pobrecito anciano No hay forma De que se Ocupa esto Ese hombre Me dio estos Gantos No Dejar Dios Estas páginas Son como Tan desesperantes Oda Ya mate Tu personaje Pendejo Ya Que Luffy Escapa De prisión Pues yo siento Como que sería Tan fácil Para él Porque no hay Nadie Que se ve Imponente Mínimo Caído Por un Comandantico A Luffy Que lo imponga O algo ¿De quién Estuviste Esos boletos? Dime El nombre De tu cómplice Abuelo Te diré Incluso Se me mata Con cosas Llevar a cabo No Llevar a Llevar a Llevar a Llevar a Llevar a Nunca Se yendo A los fuertes No responde con él Quieren que el viejito Le diga Quien le dio La comida Y fue Luffy Así que adelante No te van a reunirme Con él Me permitió Recordar El pasado Pasó mucho tiempo Desde que yo Kyoguro La flor Había sentido La sentís Esta es la tierra De los amores Kyoguro De la flor No era el mismo Grupito Donde estaba Kyochiro Ese día Por toda parte De este país Pero tú Lo mataste a todo Oye Detente Luffy No pudimos Se derrotan Los hombres poderosos Órale Ya le conocen El nombre Lufitaro Vuelta ahí Si golpea Los guardianes Te matarán Lufitaro Aguela 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 Luffy Luffy Rópale Su cara Hijo de Su chingada Wuh Entonces ¿Qué fue lo que Pasó? Luffy Le saltó Encima Y Queen 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 Oh Shit Una calamidad Ventrapón De Luffy Y no Abra Manga La próxima Semana Dios Dios Santo Oh My God Wuh 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 Ahí si quedó chingona La cosa Quedó chingona La situación El comandante De un Yonko Llegando Épicamente A donde Luffy Luffy Al mando Un desmadre Ahí A Luffy Le va a dar Su patadita Porque tiene Las esposas De Kairoseki Me gusta Espero que lo hagan Sufrir un poquito Que veamos A Luffy Un poco Viendo Lo que es Meterse Con lo comandante De un Yonko Mientras Está en Prisión Mientras Está esposado Sin fuerza Sin energía Lo de Kit Me sorprende Muchísimo No sé Cómo le habrá Hecho Kit Qué habrá Pasado Con Kit O sea Siempre estaba Con Luffy Compitiendo Porque Luffy No se fue Será Parte de algún Plan No lo sé Pero Me sorprendió Bastante Eso de que Kit Se haya escapado Qué puedo más Decir de este capítulo Siento que este capítulo Mucha parte Han sido de relleno Como lo he estado Comentando Durante Muchos capítulos Llamo como Unos 20 capítulos En esta saga De Wano Siento que ha habido Muchos rellenos Muchas viñetas Innecesarias Mucho énfasis En Komurasaki En que su sufrimiento Porque murió En la gente sufriendo A mí no me interesa Ver eso Digo En una viñetica Pequeñita Podía mostrar Que Komurasaki Se murió Que Obviamente no 99 de que está Viva Ella no se murió Sinceramente Yo creo que ella Planeó todo eso Fingió su muerte Cuando viene A ver ella Amante de Kyochiro Estoy casi seguro Es hasta viva No sé Si no No le hubiera dado Oda Tanta importancia Como a su personaje A lo épico Que es ella Nada más importante Pasó Lo de Big Man Y caminando Con Chopper Tampoco fue Para nada Importante Siento como que Uff Pudieron Horrase eso De que Big Man Y Chopper Iban de caminito Pudieron simplemente Mostrar el mapa De ellos dirigiéndose Luego Momonosuke Hablando sobre Zoro Que Zoro Le enseñó un grito Y la chica Está diciéndole Que es un grito Rarísimo De hace Si yo Cuántos años Que Espero que no se salgan Con que Zoro Se sabe ese grito Porque Ancestros De no sé quién Chingados No me gustaría Algo así Siempre mucha gente Como que Le gusta que Zoro Tenga una historia En Wano A mí Lo personal No Siento que sería Un poquito forzada Como llegó Forzado Como llegó A Lace Blue Entonces Todo eso Pero Oda siempre sabe Cómo hacer su cosa Pero Si Mucha viñeta De relleno Sanji sufriendo Por Komurasaki Esto de Nami Queriendose bañar El camino No sé Siento que hablaron Como muy Cosas como que Ya sabían Esto tipo Serie de drama Donde No Serie de drama No Serie de No sé qué tipo De serie Pero esa serie Donde te repiten Mucho Las cosas Como si tú Fueras un estúpido Como que Te tienen que estar Contando cada pasito Cosa que One Piece No es ese tipo De serie Sino una serie Que tú tienes que abrir Tu mente Y pensar Y pensar Las miles de posibilidades Pues siento que Que Oda Con todas Esas conversaciones Toda esa vaina Se la pasa Alentando mucho La cosa Como que Nosotros no vamos A seguirle el ritmo Si él no cuenta Paso a paso Yo creo que Él se podría volar Par de pasito Eso Par de viñetica Par de conversaciones Que no vienen Ni al caso Y dice Al punto A lo importante Lo de Kit Mira Él se ahorró El escape De Kit La viñetica Para luego Sorprendernos Bueno Las conversaciones Que se tuvieron En este manga No eran necesarias En mi opinión Mucha de ellas Siento como Forzada La del viejito Si siento que Es importante Él tiene algo Que ver con Kyochiro Aunque no No sé bien Ahora mismo Tendría que leer el mango Otra vez Para analizar bien Que fue lo que dijo Pero él era como El líder De la mafia De Kyochiro O algo así No lo sé Déjamelo ahí abajo En los comentarios Que relaciones Que tiene con Kyochiro Esto Díganme si ustedes Creen que Komurasaki Está 99% Seguro de que Está viva Si no No le hubieran Dado tanto Énfasis A su personaje Y díganme Si creen que Oda Alargó mucho Este capítulo Ese final Terminó épico Con Queen Llegando A darle Su patadita A Luffy Pero la tripulación De Big Man También está decepcionando Por ahí Que la Yongo Que se hundió Y no sé Ustedes Deberían Proteger a su pirata A su capitana Y el King ese Que ¿Por qué no le entran Entre todos los hijos De Big Man? Y Le entran Ustedes son Comandantes de Yonko También Son gente fuerte Entrenle entre todos Y denle su patadita Pero bueno Siento que este video Se hizo muy largo He extendido Bastante Las cosas Pero Si le gustó El video Yo te sé Aunque sea Coménteme De abajo Que le pareció Este capítulo Lo personal Me pareció Un capítulo Más o menito Ahí Con cosa Interesante Y un final Épico Y emocionante Pero Mucha falta Ese capítulo Me pudo Botar Pero bueno Ahí abajo En los comentarios Dime tu opinión Sobre esta reacción Sobre el capítulo ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Quieres ver más de mi video? ¿Quieres que me largues de YouTube? ¿No lo sé? Lo que tú quieres En los comentarios Coméntalo No te olvides De dejarme Tu suculento Like Señoras y señores Ya tú sabes Que hacer Si tú ves todo el video Comentar Compartir Suscribirte A activar la campanita De notificaciones Para que te lleguen Las notificaciones De mi video Comparte con tus amigos Para tocar Por el mundo entero Baja por mi página De Facebook Está ahí abajo En la descripción Déjame tu suculento Like Adiós